y hola amiguitos hoy estamos aquí un nuevo vídeo para el canal y esta vez estamos en cómo descargar microsoft pocket edición si microsoft pocket edición gratis y el link está abajo en la descripción el link gratis o sea todo gratis y es seguro porque yo lo tengo en mi teléfono lo tengo y es seguro el link este es sin acto y sin nada de eso solo tienen que entrar a mi twitter y le saldrá de primero quizás no quizás lo pongan en la descripción pero miren ese es el skype bueno aquí en mi twitter está la página de todas maneras yo se la dejó en la descripción y si no está la descripción está aquí bueno este vamos a ver qué notificación tengo negro como soy en medio pero bueno lo único que tienen que hacer es entrar a twitter y dale ahí en el serling y ya y si pueden por favor suscríbase y me gusta que todo me costó mucho conseguirlo es más vivo a compartir por la página de facebook pero no me dejó porque no sé qué broma pasó ahí pero importa aquí está seguro más adelante se venga un vídeo de cómo conseguir cuenta premios de maestra bueno cinco me gusta y lo subo bueno así que adiós eso es todo lo que van a hacer abajo en los comentarios van a tener el link de dan clic y se está descargando directamente sin actores sin nada de eso bueno adiós